Dos a cero, dos los árbitros No puedo creerlo ¡Es Marco Antonio Racil! No me saludes así ¿Y la patada? ¡La patada, la patada! ¿Sabía que jugabas fútbol desde cuándo juegas? Desde ahorita ¿Otra vez? ¿Otra vez? La güera Alimantur ¡Dos y caballeros! Con ustedes, el mejor equipo del mundo El que tiene más peluche de desnuches ¡Peluche Navigali! ¡Vamos! ¡Peluche Navigali! ¡Tú eres la alegría de mi corazón! ¡Vamos! ¡Peluche Navigali! ¡Este día te quiero ver campeón! Yo ya quiero que llegue este fin de semana Para verte en el campo Y yo desde la grada alentarte con mi alma ¡A huevo este pario! ¿No trae la del peluche Caligali? No, no, no La traigo bien puesta Pero en el corazón ¡A huevo! Porque traes peluche en el estuche Ya con eso Nada más peluchito en el estuche ¿Y no sabías que jugabas fútbol? ¿Desde cuándo juegas? Desde ahorita De hecho ¡A huevo! ¿Vas a tirar el dado? Porque soy un puto tabúr de mierda De carnal Entonces sabían que era experto Tirando dados Y me invitaron ¡Tenemos a Shaggy! Nuestro capitán Es quien comenzará este primer duelo ¡Bum! ¡Vamos, minches! ¡Cuantapájaros! No, Shaggy Y va robada La trae, ¿eh? La caja que llega Le hubiéramos prestado un camión Llega más rápido en Uber ¡Bájale! Ya se hizo el traca-traca El truco-truco ¡Eso qué, güey! ¡No mames! ¡Los dos están levantando el brazo! ¡Los dos están levantando el brazo, güey! ¡No mames! La güera La güereba La güera Limantur La güereba, tu morra En tributo a pinche Daniel Bisonio Que ya se recupere Que deja de sus mamadas, ¿no? Sí, ya, güey Ya se está Lo que Udo dice para no ir a trabajar ¡Pinche Daniel ya, cabrón! Espectacular Ahorita nos recuperamos Es el segundo como Dos ¡Eee! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estas nuevas marcas! ¡Fue por la espalda! ¡Vamos, carajo! ¿Qué pedo con estas pinches greñas, güey? Pues, pinche ridiculeces Ahora, ¿qué personaje sacaste del ataúd? No, ese fuiste tú, güey ¿Qué? Tú le dijiste al pinche... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El matador ¿Quién es ese, güey? Pues, el matador de qué? Ah, ese torero Va de ser torero Ah, como regresaron las corridas Sí Ah, ojalá no nos lo cancelen Uy, nos lo van a funar Ya no te puedes apodar así en estas épocas No, no mames Y luego, aparte, con la sanción que traemos en una de esas Oye, matador Uy, sancionado Podría pasarte un pinche patín en el ojo Pero nunca que digas matador ¿Cómo va a ser matador el matador? No, no se puede No, pues, no Déjale ¿Qué es el cabezazo que pasa? Penche calón, qué güey Otra vez ¿Quién es eso ya? Vámonos ¡Eee! ¡Penal! 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 ¡Penal, cabrón! ¡No, no fue un empujón por la espalda! ¡Qué pedo, cabrón! ¡A la verga! Había escuchado que Shaggy estaba renovando cabellera, pero no tanto Está chingona, ¿no? ¡El MVP! ¡Ahora resulta! Bien, bien, aquí Scorpión ¿Qué se siente? Está robando en la liga No, ¿cuál robando? Es la jornada 1, vamos a chingarle la 2 Y hay que trabajar, papá ¿Qué pasa? Porque es profesional, por eso Porque no hay ni un otro profesional ¡Puro cachirul! Puro cachirul, sí O sea, es el único que jugó en Primera División Por eso juega bien Bueno, de hecho Si es el único que juega bien Los demás sí valen pito ¿Sí o no? No, no sé, güey ¡En exclusiva! El Shaggy dice que Torres Níguez y Osvaldito Martínez Son unos pendejos ¿Estoy en lo correcto? Sí Ahí está el portero ¿Sí? Control Control del esférico total, ¿no? Pero una vez que lo soltan ¡Claro, güey! ¡Claro, cabrón! ¡Gracias! ¡Árbitro justo! ¡Penal! ¡Tírame, cabrón! ¡Está agarrando rama en plata! ¡Ole, James, otra vez! ¡Ole! 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 ¡Tingiro, cabrón! ¡No puedo creerlo! ¡Es Marco Antonio Regil! ¡Oh! ¡Es Marco Antonio Regil, güey! ¡Oh, chavos! ¡Es Quique Esquerra, jugador de la América! ¡Este, güey! ¡Otro que está en el hospital, güey! ¡No, mames! ¡No me eches al hospital ya, por favor, güey! ¡Ah, es que está extraerando meniscos, eh! ¡Cuidado! ¡Correcto, correcto! ¡Cómo estás, Quique! ¡Bien! ¿Y ustedes qué tal? ¡Bien! ¡Ahora eres comentarista, tengo entendido! ¡No, no se me... ¡No me queda tan mal, güey! ¡No te queda nada mal! Esa peluca, la neta, parece como de señora de las lomas, cabrón! Pues todas somos así, todas las que estamos... Somos incluyentes. ¿Tienes algo en contra de eso? ¡No! ¡En exclusiva, Enrique Esquerra! ¡Discrimina a los güeros oxigenados! Las faltitas, faltitas, faltitas... Al final, si sumamos las faltas, es un shootout, güey. ¡Claro! Y tú, güey, deberías dejarte otra vez acá, la pinche gueña. ¿Por qué no sacamos una del paleta, güey? No, del paleta, güey, hasta acá. ¡Paleta! Como lo traía hasta acá, cabrón. Ahí está, cabrón, déjatelo. Sí, me lo dejó, pero me tardó un montón, me lo dejaba un año, un año y medio. Te hacemos base, güey, a ver qué te hacemos. Eso sí, me parece bien, hacer un poquito de base. ¡Ey! 2 a 0, 2 los árbitros, 0 el peluche Caligar. Y hay que recordar que tenemos un jugador menos. ¡Ya se transformó! ¡Matador, matador! ¡Está buscando un matador! Y hay que decirlo, bien, deportivamente los dos. ¡Ey! ¡Qué pedo, cabrón! La ventaja no la dejaron, metimos gol. Amarilla, bueno. Si es amarilla, pues sí. Amarilla para el papu. Yo te había visto... Espérame, no me saludes así. Yo te había visto, pues más este... Menos greñudo. ¿Menos greñudo? Hombre, así andamos mi escorpión. Para la gente que nació después de la tela color, ¿quién eres? Soy Jorge Camp... Ah, no. Luis Hernández, matador, killer en USA, perrito en Poza Rica, pájaro en Sudamérica, matador en Underworld. Todo, eso es. ¡Ole, cabrón! ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡No, y amarilla! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué pedo, cabrón! Va a jugar hoy el matador del 98 del 2002. Hoy va a jugar el de 98, hijo de su puta madre. ¿Va a jugar el que empató contra Holanda o el de Alemania? El de Holanda. ¡El de Holanda! El de Holanda, el de la Copa América del 97. ¡Eso es! El de Bolivia. Sí, el de Bolivia. ¡Ole! ¡Ole, Daniel, carajo! ¡Puede ser el primero! ¡GOL! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya fue gol! ¡Pero le pegó, le pegó, güey! ¡Mames! ¡Vámonos a lo nuestro, a lo nuestro, cabrón! ¡No, a lo nuestro, pues! ¡No, se está tirando, se la está haciendo pendejo! ¿El fue el que le pegó? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, buena, buena! ¡Buena, cabrones! ¡Eso, chinga! ¡2-1! ¡Ey! ¡Mames! ¡Le dio un patadón después, güey! ¡Un patadón, cabrón! ¡No mames! ¿Cuántos goles metió en el Mundial, en el Matador? ¡No, no seas pendejo, dilo! Si no, pamba, ¿eh? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ay, che, no mames! A ver, ¿cuántos metió en Bolivia? ¿De cabeza? ¡Copa América! ¿Qué quieres? ¿De cuál? ¿De Bolivia, Copa América? ¡Seis! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡No te saco, cabrón! ¡Ole! ¡Ole, Daniel, carajo! ¡Puede ser el primero! ¡Gol! 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 ¡Ya fue gol! ¡Pero le pegó! ¡Le pegó, güey! ¡No, mames! ¡Vámonos a lo nuestro, a lo nuestro, cabrón! ¡No, a lo nuestro, pues! ¡Gol! ¡Se está tirando, se la está haciendo pendejo el cual que le pegó! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, buena, buena! ¡Buena, cabrones! ¡Eso, chinga! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Dos, uno! ¡Ey! ¡No, mames! ¡Le dio un po... ¡Ah! ¡Pues, güey! ¡Miche patadón, cabrón! ¡No, mames! Dice que cuidado El gol es legítimo cuando ya en este momento Claro A ver, a ver, a ver No, hasta aquí nada Gol No, pero déjala, déjala correr, déjala correr La patada que? La patada que wey? Y la patada La patada La patada Ahí está Dejala correr, ahí, ahí Ahí está, eso cabrón Ya la están viendo por lo menos wey Ya si nos vamos a hacer tontos Por lo menos que sea con la repetición Ahí está, la patadota cabrón Sin balón, agresión El juego, no están ni jugando El pinche balón Por supuesto wey Expulsalo Dale, no hay nada Ya la retiramos Ya la retiramos Bueno, Francisco Bernal No se quiere mojar el árbitro eh Y ahora si tenemos presencia Que vas a hacer? Tenemos presentación por parte de un matador Que vas a hacer? Ah, sigue! Ah, sigue como si llama! No se quiso mojar! Es que wey, que pedo wey Todos parecen algo wey El menos matador Pero no quería wey No quería wey Que paso lo soya? Lo soya? Onde? Oyes tu debut y debutas así Ah claro, no, no Lo que me hacen hacer Bueno, ni hablar Esa era la condición para que debutaras Pero tengo que hacerlo? Dale Si me dijo Ángel tiene un fetiche contigo Dijo Lo quiero de peluca Y de chorcitos Wey, prieto y con la peluca güera wey No matícale cuando te fuiste mojado Como ibas contigo? Asi llego Estados Unidos Hey! Hello! I'm American! Ya no? Una, dos, tres, cuatro Vaya! 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 No fue falta verdad Barca? No fue falta Mirate Barca para que veas otra vez No, no, no Mira Limpia a la bola Claro! A la bola del tobillo wey Estamos con el manager de Luis Heredas ¿Qué opinas de los looks de todos? Están mejores que la peluca original Pero por supuesto Si, auténticamente genial ¿Qué opinas de que todos le estamos haciendo tributo a tu papá? Bien ¿Te gustan? Si ¿Te vas a dejar la greña así? No Que bueno No cometas los mismos errores que tu padre Ha estado bueno, ha estado bueno, no Scorpion? Si, han estado buenas las patadas que han estado dando la raniza una y otra vez Sus presidentes Nada más porque no les pateen la cara a uno de sus jugadores Ahora si no lo hacen de pedo Si no Si no Oye, oye, oye ¿Me escuchan? Si no estaría el lunes a Lana con cara enojada Porque si le pegan a los jugadores de ella, ahí si está mal Si le pegan a nosotros, no está mal Y hay que reír No 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 No, las que pegaron marchaban amarillas, lo sacaron, estuvo bien marcada Y aprendieron a acuar No, así estaba, así estaba el furby Porque primero metió un cuello, le lo pegaron a ese pecho ¿Y cómo estaba el chavo este que tiene la colita de caballo? ¿Cómo estaba? Ya aprendieron cómo actuar ¿Cómo actuar? No, la última estuvo bien marcada Metió la patada mal, llega tarde amarilla y para afuera ¿Y las otras 30? Las otras 30 pues las debieron de haber marcado Pero nada más está marchando para allá Ya hay mucho tiempo con el escorpión No, son mutuas O sea, en ambos equipos se está viendo caídas y patadas Pero no había falta hasta la última Hay que cambiar la rana por un puerquito, la puerquiza No, no, no lloren Está bueno el partido Hay que cambiar el peluchito por un actorcito, ¿no? Y qué bueno que no vinieron, ¿eh? Qué bueno que les dio miedo a los dos ¿Cómo que miedo? Sí, más Porque ni modo que a lana viniera y metiera el penal No, mejor No venimos, nos hacemos jueves Ya, por eso te hagan más oportunidades que vayamos ¿Cómo es? Lo bueno es que se cambiaron Lo bueno es que se cambiaron Lo bueno es que se fueron de Monterrey La ciudad de México Para que las encerran Encerrados Encerrados Ustedes viven ahí, ustedes lo pueden tirar cuando quieran No, no, no Donde nos encerramos Tanto que juegan Tanto que No, 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 escorpión Cuando vayamos nos damos un partido a nosotros Presidentes Y ahí vemos Ahí vemos Si tenemos miedo Ahí van a ganar No, sí No nos pegamos Ahí quedan Que su agencia se los solucione todo No hay pedo Ahí está, ahí está La agencia no nos ha solucionado nada Hablas por hablar Y si superas tantito Mínimo tantito Sabrías todo lo que hemos hecho por el rato No, no, ya vas a llorar Tú también vas a llorar Si les hubiera solucionado Les hubiera dado piernas al Marca Para meter el penada la vez pasada Pero bueno, vamos Venga, venga, Marca, venga Bueno, ahorita vemos Ahorita vemos Ve, ve, ve a Furby Furby parece Parece prostituta de Tlalpan Oiga, ¿por qué a Furby le dieron de prostituta de Tlalpan? Vamos, vamos, vamos Es Por atrás, güey Claro que es tarjeta Claro Dos minutos Que otra vez tírate a la Tú, Marca ¿Cómo se pone el partido? ¿No? Ay, qué guapa la Furby Es que las Las pestañas son de Furby también Es un papucho Córtale, córtale No quiere saber nada el portero Dice, vámonos Se va a echar al equipo al hombro en este momento Luis Hernández hace la mano Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cali, peluche Caligari El centro Venga, venga Venga, venga Mira que le empate al peluche Quedó Pero también de echar desmadre Sí de reírnos Pero también de jugar fútbol Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga 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 Ay, Violetor, cuidado Oye, qué pedo Se trataba de ser Luis Hernández Y todos jotean, güey ¿Qué onda? Venga, conmigo ¿No tienen una botarga así o qué? No, la única botarga que tenemos hoy debuta nuestro jugador 13 es luis hernández y tratamos también de pues de hacerle un pinche tributo cabrón porque su jugador que marcó época de los pocos que quedaban que meten más de un pinche gol más de dos goles desde un pinche mundial él tiene el récord de cuatro goles y decidimos hacerle un pinche tributo todos nosotros a su carrera a su legado a su desmadre también en tiktok porque sigue vigente con muchas generaciones no solamente por sus goles sino también por todo el contenido que sigue haciendo sabes que es esta cabrón más que cabrón severo severo putazo que se van a llevar estos cabrones todo bien y todo bien un poco conflictuado güey porque pues por un lado estoy muy cabrón y me llena de felicidad y por otro veo gente que quiero y que sé que va a salir lastimada al final del partido tú crees sigo y yo veía hacia oribe y al pinche castro si valiendo pito dije no mames pinche severo mesa güey así va a estar cabrón pobrecito y me daba lástima no creo creo que vamos a disputarlo creo que va a estar bueno va a estar interesante interesante sí divertido sí te veo muy confiado espero siempre presa porque tampoco me gustaría verte así yo siempre si perdemos es parte de mi estrategia ahí te la dejo somos la pinche pistola no mames se come un caño y no les marcas la pinche falta eche ardido güey ese güey el reloj cuatro faltas o cinco por lo menos el solo compartimos cancha pero este es otro rollo y queremos hacer lo más posible para que te diviertas güey para que brilles como siempre lo has hecho y nosotros vamos a trabajar para ti obviamente si le vamos a ayudar a que brille es ganando también porque es un cabrón que fue mundiales nos representó goleador de los mundiales entonces eso nos tiene que motivar qué más les puedo decir para motivarse de un verdadero hinchicrack gracias y quiero externar dar las gracias y para brillar vamos a brillar todos no solamente es Luis Hernández es fulano de tal no la manera en cómo podemos salir adelante y brillar y hacer nuestro trabajo y salir fuera del partido alegres y contentos y satisfechos de lo que hicimos es entregarnos cada uno cada uno con un sacrificio cada uno sabiendo lo que vamos a hacer cada uno poniendo eso y mucho mucho más así es que agradezco todo esto hoy disfruto estar otra vez aquí en la cancha ya me había retirado jajaja pero bueno esto lo voy a tomar lo voy a tomar como un partido en serio y lo van a ver ahorita en la cancha no has pensado cambiarte de equipo digo nada más por el puro look no necesito espérame perdón y empieza güey ya empezaste a hacer faul no no es faul no claro que sí eso es faul afuera de la cancha no seas envidioso no seas envidioso cabrón no mames bueno hoy sí hoy sí van a meter más de dos goles no quiero hablar se habla dentro de la cancha pues la vez pasada estabas muy calladito ahorita vamos a ver chido chido Luisito Hernández el malísimo y a 55 años hay que tener cuidado con esto eh al huevo cabrón es una verga pinche matador cabrón ¡Pinche Torres Nilo! ¿Quién lo viera? Ni porque fue futbolista profesional fallan los penales. ¡Ah, te creas, pinche Osvaldito! ¡No te cabrones! ¡Que puede cambiar el partido! ¡Allá va Osvaldito! ¡Osvaldito que prepara! Mira nada más cómo calientan todos. Aquí hay parejo. Lo chingón de este pinche equipo. Está una pinche combinación, güeyes de... Apenas son cancha reglamentaria, que apenas cumplieron 18 años. Pinche Luis Hernández con dos pinches mundiales en sus pinches canas. El pinche Chaggy, que es el MVP de la pinche jornada, que ya está como su cara de naranja mecánica. El pinche Valadez, güey, que siempre juega encabronado. Le gusta que le dé patadas. El rey de la talacha, el Furby, que ahora sí cobra bien. Lo Zoya, que ya le quitaron la peluca y ya está más contento. Hasta se van a echar sus pasitos de Michael Jackson. Hoy debuta nuestro jugador 11-12. Los jugadores 11-12 para esta jornada serán el pinche Jackson, o sea, lo Zoya. Y el Chaggy. Y el güey, a ver, es un pendejo. Te lo juro, güey. Yo lo conozco desde hace tiempo, siempre ha sido un pendejo. Lo que sea de cada quien. Y a ver, cómo nosotros calentamos ordenaditos. Y esos güeyes ahí, pateando el pinche valorcito a lo pendejo. No mames, qué pena, güey. Y sus presidentes ni se acercan porque los odian. Se me hace que ni siquiera vinieron porque les avergüenza. No me caigas mal. Alberto, yo siempre te defendí. No, yo también. Si alguien defiende al escorpión, soy yo, cabrón. Entonces, por favor, quiero seguir amigos como siempre. Cuídame a mis jugadores porque valen un chingo. Ya sé. Mira, ese sí es un chingonazo. Este sí era un chingón. El Chaggy. ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! No es nuevo el valor, pero no hay pedo. Se hace para atrás. Y prepara. Se va a ir hasta la media cancha. Prepara. Apunta. Cristiano Donaldo, Cristiano Donaldo, Cristiano Donaldo. ¡Sí, sí, sí, sí! El marcador se desempata. ¡A juego! ¡Buena, Barabel! ¡Buena, Cristiano Donaldo! ¡Eso, verga! ¡Ay, para festejar con la gente! ¡Sí! ¡Tres puntos! ¡No metieron gol! Es que... Es que como siempre estoy allá en Estados Unidos... Estás acostumbrado a los goles de campo. Estoy acostumbrado a los goles de campo. By the way, ¿qué... ¿Qué onda el portero? O sea, se acercó... Y así de que... Con su cara de que qué pedo, güey. O sea... ¡Caraboo! ¡Güey! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! Golazo, güey. ¡Nos vemos, güey! Cuídense mucho. ¡Bye! ¡Vamos! ¡Ven Lucha y Caligari! ¡Tú eres la alegría! ¡De mi corazón! ¡Vamos! ¡Ven Lucha y Caligari! ¡Este día te quiero ver campeón! Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo. Y yo desde la grada alentarte con mi alma. Tú dar todo en la cancha y meter gol. ¡Ven Lucha y Caligari! Es más que un sentimiento. Yo te quiero con el alma y con todas mis ganas. Te quiero ver dar la vuelta, ganar para poder salir campeón. ¡Vamos! Vamos, no me puedes fallar. En las buenas y en las malas, yo aquí voy a estar. ¡Vamos! ¡Ven Lucha y Caligari! Tú eres la alegría de mi corazón. ¡Vamos!